En Comet, en la provincia de Granma, mantiene a buen recaudo al candidato vacunal Abdala, que cada mañana se traslada hasta el Centro Médico Ambulatorio en Bayamo, donde se estableció el vacunatorio para el ensayo clínico en su fase 3. Nosotros trasladamos alrededor de 600 dosis diarias, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por las normas, por la regulación 11 del SECME. Especialistas del CIGB monitorean en Granma el estudio científico. Ha marchado según lo previsto, es decir, el estudio va conduciéndose de una buena manera, con un buen ritmo de inclusión, y ha habido una muy buena convocatoria por parte de la atención primaria de salud, una muy buena respuesta también por parte de la población. En los próximos días, todos los trabajadores de la salud de los laboratorios Medilic, únicos productores de medicamentos líquidos en Cuba, y los de la propia droguería Bayamesa, formarán parte de la fase de intervención del estudio científico con Abdala, etapa previa a la vacunación masiva. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.